Mientras tanto, vámonos con los números, vámonos con las cifras, vamos a ver cómo están los casos en nuestro país. 855 de los 3181 contagios de COVID-19 corresponden solamente a la Ciudad de México, quien también suma 39 defunciones. Mientras tanto, el Estado de México tiene 354 casos de contagio con 11 defunciones. Raja, California, 225 con 15 fallecidos. El gobierno del Estado reporta 240 casos. Mientras tanto, en el centro de la República, en Puebla, 183 con 9 fallecidos, pero el Estado reporta 17 muertos. Al suroeste, allá en este paraíso que es Quintana Roo, hay 143 casos de contagio con 10 personas muertas hasta este momento, pero el Estado, evidentemente, reporta 146. Jalisco, el occidente, 139 con 8 personas fallecidas. Mientras tanto, Sinaloa, 125 con 13 fallecidos allá en el occidente de nuestro país. Vámonos al norte de la República Mexicana. En Coahuila, allá tienen 122 casos y registran 7 personas muertas. Mientras tanto, en Yucatán, donde están tomando medidas muy fuertes para atacar el COVID, tienen 74 casos con 3 muertos. Tabasco, este DEN, 112 casos. Hay 8 personas muertas hasta este momento. Vamos con más información. En el centro Hidalgo, también 46 casos, 7 muertos. En Guanajuato, 67 casos reportados. Y hay cifras que van de 1 a los 2 muertos por este COVID-19. Y en Guerrero, donde las playas, en Acapulco, deberían de ver estas imágenes. Se ven limpias, limpiecitas, sin turistas. Allá hay 47 casos reportados. Y hasta el momento, 4 personas lamentablemente han perdido la vida. En Querétaro, 47 casos. Hay 2 muertos hasta este momento. Así la situación, así las cifras en nuestro país. Pero ahora, ¿qué hay en el mundo? ¿Cómo van los casos? ¿Cómo van las cifras? Allá, hasta este momento, son 1.501.524 los casos en nuestro planeta. Activos, hay más de un millón de casos. Y desafortunadamente, desafortunadamente, son más de 88.000 los muertos por COVID-19 alrededor del planeta. Hay que decirlo, también una cifra muy importante, muy esperanzadora. Hay personas recuperadas, 329.542 alrededor del mundo. Ahora, vámonos rápidamente con este recorrido que hacemos por cada uno de los continentes. Vámonos a Asia. ¿Cómo están en China, por ejemplo? En China, ahí tenemos, acá está, llegamos a China. Tenemos 82.809 casos, 1.190 de ellos están activos, 3.333 personas muertas y 77.279 personas se han recuperado de este virus COVID-19. En China, allá en Wuhan, ayer era la noticia en diferentes medios de comunicación, en las redes sociales. En Wuhan, donde empezó toda esta pesadilla el día de ayer, después de 76 días. Por fin dieron de alta, se acabó esta contingencia sanitaria. Vámonos al continente africano. De esta manera, llegamos a Sudáfrica. En Sudáfrica son 1.845 los casos, 1.732 de ellos están activos. Hay 18 personas muertas y también, afortunadamente, 95 personas se han recuperado de esta tragedia. En Marruecos tenemos 1.275 contagios, en Gamerún 685 y Egipto 1.560 casos de COVID-19. Vámonos, dejamos África, nos vamos hasta Europa, vámonos hasta España, este país que ha sido fuertemente golpeado por este COVID-19. Allá tienen 83.996 casos activos hasta este momento. 14.000 personas, más de 14.000 han fallecido, pero también más de 48.000 se han recuperado hasta estos momentos. En España, pues, viven un confinamiento absoluto. La gente no puede salir a las calles, a diferencia de otros países. También tenemos Francia, 113.000 casos, que ya lo escuchábamos en el resumen de la información. Es el cuarto país más afectado por este COVID-19 alrededor del mundo. También tenemos Austria, con 12.937. Italia, también, que fue fuertemente golpeado por esta enfermedad. Tiene 139.422 casos y, desafortunadamente, más de 17.000 personas han perdido la vida allá en Italia hasta estos momentos. Dejamos el continente europeo. Nos vamos ahora al continente americano de este lado del mundo. Nuestro país vecino, Estados Unidos, que ahora se ha convertido en el país más golpeado por esta pandemia. Allá existen hasta este momento 389.445 casos activos. Más de 14.000 personas han muerto hasta este momento. Ya lo veíamos, más de 100 mexicanos han muerto en Estados Unidos a causa de esta pandemia. Y también, cifra importante, 22.233 personas se han recuperado hasta estos momentos en Estados Unidos. Pero ya lo decía el presidente Donald Trump, se vienen semanas complicadas para los estadounidenses. Y también a principios de semana lo platicábamos. Esta tragedia de esta pandemia ha cobrado más vidas hasta este momento que el atentado terrorista de las Torres Gémelas. Ahora vamos a terminar este recorrido por nuestro planeta. Y llegamos hasta Oceanía para ver cómo andan por allá. Allá en Australia hay 6.013 casos. De ellos, 3.150 están activos. Son 50 los muertos allá en Australia. Y también hay 2.813 personas recuperadas hasta este momento. En Guam tienen 140 casos. Y en Nueva Zelanda, 1.210 personas están infectadas con este coronavirus 2019. Y así no es.